Con lesiones en diferentes partes de su cuerpo resultó un hombre al ser atropellado por un ecotaxi fantasma en la colonia Independencia. El afectado, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, fue proyectado a más de 15 metros, mientras el responsable del accidente huyó a toda velocidad. Los hechos fueron reportados durante los primeros minutos de este sábado en la avenida Morones Prieto a la altura de la calle Querétaro, cerca del Puente del Papa. La comandancia de turno de la Cruz Verde de Monterrey informó que el individuo atropellado no pudo proporcionar su nombre. El peso de la carga y el exceso de velocidad al tomar una curva ocasionaron que el operador de un trailer perdiera el control de la unidad y terminara volcado en el sur de Monterrey. En el accidente en el que quedaron derribados dos postes de electricidad y cables de 13.000 voltios, el trabajador del volante resultó con lesiones y golpes diversos, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Los hechos se registraron en la avenida Eugenio Garzazada a la altura del motel Siesta, unos 500 metros al norte del acceso a Valle Alto. Como Francisco Ambrisa Arroyo, de 23 años de edad, fue identificado el lesionado, quien tiene su domicilio en Tampico, Tamaulipas. Se dio a conocer que Ambrisa Arroyo transportaba cerca de 14 toneladas de barras o lingotes de zinc y tenía como destino el puerto de Altamira. Al circular a velocidad inmoderada rumbo a la salida de la carretera nacional, el operador no pudo controlar el vehículo cuando la carga perdió su posición normal al estar apilada dentro de la caja. Lo anterior ocasionó que la pesada unidad volcara y se proyectara hacia afuera de la carpeta asfáltica después de derrapar cerca de 50 metros. Un hombre joven fue encontrado sin vida en las afueras de un taller de motocicletas de la colonia Talleres. La policía investiga los hechos. De acuerdo con los datos, el ahora oxiso que no presentaba lesiones visibles había sido visto horas antes ofreciendo dulces en la vía pública. El caso trascendió esta madrugada en el cruce de las calles Prolongación Colón y Capitán Aguilar, en el citado asentamiento. El individuo no fue identificado. Se trató de una persona de entre 25 y 30 años, de complexión delgada y teza perlada, el cual vestía pantalón de mezclilla azul y camiseta verde. Con imágenes de Javier Messinger, Telediario Agustín Martínez.